¡Hola! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Queremos invitarlos a la nueva temporada de Concine y Sentí que se va a llevar a cabo en... El Teatro La Caja, aquí en Jalapa, Veracruz, México El día 20, 21, 22, 27, 28, 29 de mayo Esos días son viernes, sábado y domingo Los viernes vamos a estar a las 8 y media y sábado y domingo a las 7 y media de la noche La cooperación es voluntaria, entonces no hay protesta para novedos Aprovechan, únicas funciones de Concine y Sentí ¿Mayor informe a dónde? En TV Vivo En TV Vivo, en Facebook, en nuestra página, Handpage Denos un me gusta, ahí están todas, todas nuestras funciones Todas nuestras temporadas, todo lo que hacemos ¡Gracias! ¡Gracias!